UDC Libros. De la idea al libro. Encuentros de ciencia, tecnologías, historia, artes y humanidades para tus sentidos. UDC Libros. Encontramos en este bello espacio la librería Corazón en Casa para presentar el libro Tecnologías para la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad. Hoy nos acompañan Francisco Iván Lépez Salazar y Tania Yael Cortés Álvarez, quienes son parte del equipo que coordinó el libro que hoy nos dio. Mi nombre es Miguel Ángel León Govea y comenzamos con esta nueva edición. Primero me gustaría saludarte, saludarte también, darles la bienvenida a este espacio. Qué gusto que podamos tener un público que esperamos sea muy entusiasta, sobre todo al momento de hacer la retroalimentación. Sobre todo lo que vamos a escuchar, pero sobre todo lo que vamos a aprender esta tarde. Me gustaría comenzar pidiéndoles si pudieran presentarse, si nos pudieran comentar en dónde laboran, cuáles son sus áreas de expertise, en qué proyectos, suele ser muy común que las investigadoras, investigadores, pues estén en varios proyectos a la vez al mismo tiempo. Y cuáles son esos proyectos en los que se encuentran ahorita. Y también si pudieran decirnos también algo sobre ustedes, algún gusto que tengan en particular personal, algún hobby, también para que podamos hablar de este diálogo más rico. Perfecto, ya está. Pues yo soy Tania Cortés, de la parte a la que nos dedicamos actualmente estamos en la Dirección de Integración General de Tecnologías, particularmente en el área de investigación tenemos algo que se llama Observatorio Tecnológico, y dentro de eso lo que nosotros hacemos es buscar la forma en que estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad de Colima desarrollen competencias digitales. Nuestro centro de trabajo de los últimos dos años, tres años, ha sido lo que se llama Argen Pestí, que es una comunidad que lo que busca es el desarrollo como tal de competencias digitales. Y bueno, dentro de la parte de los FOBIs o de lo que nos gusta hacer, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con inclusión de mujeres en las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas, en las áreas STEM, y también dentro de eso todo lo que tiene que ver con el ejercicio de voluntariado, implique nuestra participación como activa, realista, transparente, honesta y directa, con la parte de lo que tenga que ver con hacer ciencia. ¿No? Entonces eso es lo que es nuestro plan. Muchas gracias, Tania. Y Francisco Iván, cuéntanos. Buenas tardes, soy Francisco Lepe, y en mi caso estoy en la Facultad de Telemática. Al igual que Tania, estoy en diferentes actividades, y pues las áreas de investigación en las que manejo tienen que ver con usos y aplicaciones reales de la tecnología, en pro de los sobre problemas que afectan a la sociedad. Y pues ahí es donde nuestras líneas se cruzan, ¿no? De donde han surgido varias iniciativas y proyectos en los que hemos venido trabajando, uno de los cuales pues es el libro que estamos aquí presentando el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como bien mencionas, pues son estos desafíos en estas aplicaciones actuales, y creo que uno de ellos seguramente, un desafío que ustedes se plantearon hace algún tiempo, fue crear este libro, poderlo coordinar, poder convocar a un grupo de investigadoras, de investigadores, de expertos, expertas, y darle el título Tecnologías para la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad. La primera pregunta que quisiera hacerles es acerca del génesis de la idea. ¿Cuál fue el primer momento en que surgió la idea? ¿Y cómo fue la comunicación entre ustedes para poderla llevar a cabo? Pues es algo como muy chistoso, porque así como la mayoría de los que se dedican ahorita a estudiar, o así tienen sus amigos, pues con Paco el vínculo comenzó así. Nosotros venimos de áreas, como lo anotan, muy diferentes. Yo vengo de las áreas sociales. Entonces, si hay alguien de aquí que se dedique a esa parte ahorita, saben que para nosotros el contexto y el entender por qué pasa lo que pasa es muy importante. Y nuestras explicaciones tienen que ver mucho con preguntas de por qué el mundo es como es, y uno es un poco más contemplativo. Entonces, cuando conozco a Paco, Paco al venir de las ingenierías, su propuesta es más hacedora, es decir, él quiere resolver el problema y actuar en el problema. Entonces, lo primero que nosotros hicimos es darnos cuenta de qué era lo que nos unía. Curiosamente, pues era la parte de la tecnología. Yo identificaba un problema y él tenía la solución. Entonces, hicimos como match. La primera cosa que nosotros hicimos no fue necesariamente algo de investigación, sino un proyecto. Nosotros tenemos desde hace muchos años un proyecto que se llama Código Frida, que busca formar a chicos, chicas, a adolescentes y jóvenes para que desarrollen competencias en el área de programación. Lo hacemos también desde un enfoque científico. Y nosotros decíamos, no solo queríamos trabajar en Colina, porque hay mucha gente que no está acercada a la tecnología en la periferia. Entonces, nos dimos a la tarea de irnos a Jalisco y estuvimos en comunidades rurales, estuvimos trabajando también con la parte de elementos privados y públicos, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que había como diferencias. O sea, de repente, la misma tecnología tenía comportamientos diferenciados en los sectores. Y nosotros nos empezamos a preguntar por qué. En el BAC también, un poco de nosotros, Paco se formó en Asia, y yo mis estudios siempre han sido mexicanos. Entonces, ya sabrán como en la lógica cómo choca la parte de cómo resolvemos la problemática y la disciplina también desde lo que la hacemos. Entonces, desde Frida nos dimos cuenta dos años que había algo que iba más allá de las brechas digitales o de las brechas tecnológicas, y ahí es donde empezamos como a cuestionar qué otras cosas era lo que podía darse. Y ahí es a donde llegamos a la parte de que hay como datos más finos. O sea, uno puede decir que no puedes acceder a una computadora, es una de las cosas, que no tengamos acceso a Internet. Pero ahora, si además del Internet y además de ese acceso a la computadora, tenemos otros problemas que ya vienen como nuestro ADN o que ya vienen de alguna manera vinculados a nosotros, pues ahí es donde le entramos a la parte de pensar los cómos. Y obviamente él como ingeniero ya entra con sus alumnos a la génesis de proyectos que empiezan a resolver problemáticas de conectividad, problemáticas de accesibilidad. Y pues mi labor, digamos, en esa parte era entender como el porqué. Entonces, digamos, mi parte es la explicación y su parte es la resolución. Y ahí es como empieza el libro. El libro en realidad es producto de reflexión y de un trabajo que ahorita Paco les va a contar con la Asociación Mexicana de Interacción Humana-Computadora, que al final es también quien nos contribuyó para la parte tanto de la selección de los textos como para la parte propiamente de curación de cuáles eran los proyectos que tenían que aparecer en el libro. Pero de ahí viene. Es una historia entre amigos, entre interacción de soluciones, y eso un poco de buscar, resolver o contribuir desde lo poquito que nosotros podamos hacer. Francisco, precisamente en este acto de coordinar, vemos que son cinco personas las que coordinaron este libro. ¿Y cómo fue el convocar a autores, autoras? ¿Cómo fue el trabajo de seleccionar los trabajos también? Poderles darle una revisión, poder establecer ese diálogo, y sobre todo la comunicación entre todo el equipo que formó esta publicación. Claro que sí. Bueno, como mencionaba Tania, la labor en esta casa particular de quienes trabajamos en la creación de tecnologías es buscar problemas que se usan como Tania. Entonces, como parte del ejercicio académico, que comenzamos de la edad de interacción humana-computadora, pues parte de esto, o cómo pueden usar tecnologías para abordar una problemática o contribuir a resolver una problemática, como lo es que estudiantes con alguna discapacidad tengan la oportunidad de, pues de cierta manera, mejorar su experiencia educativa. Espero que lo vimos. A lo que Tania no se acuerda, o quizás sí, pero de varios alumnos que nos ha tocado ver en la universidad misma, en diferentes campus, con diferentes tipos de discapacidades, y cómo es que ellos, al hablar con ellos, practicar con ellos, y tal vez cómo es que han resuelto, todavía han resuelto en este momento, actividades tan sencillas como leer un hilo, como hacer notaciones en una clase, como entregar sus tareas, y como algo que cualquier estudiante o maestro de la universidad da por hecho, es algo sencillo, para una persona con una discapacidad puede lograr algo, una tarea británica. Entonces, a partir de ahí, con la ayuda, no solo de la Asociación Mexicana de Interacción a la Computadora, sino también aprovechando el programa de convocatoria de la universidad, como se ve que es de la, Catedral de Unesco, de Nuevas Tecnologías, Catedral de Unesco de Nuevas Tecnologías, pues, tiene la oportunidad de invitar a gente de diferentes partes de la República, mandando el hecho, pues de que esta problemática e intentar sobre esta problemática no nos atañe solamente aquí en Colima, sino en diferentes partes de la República, y pues tuvimos la oportunidad de invitar a gente desde la Autónoma de Nuevo León, de Integral de Monterrey, de Sonora, de Oaxaca, de Pifana, de varias partes, ¿no? entonces este ejercicio, en este ejercicio, pues, lo que hicimos fue encontrar pares dentro y fuera del Col, que nos ayudaran a coordinar y también participando y revisando textos y seleccionando textos para que fuera una obra que fuera producto del trabajo no solo de una persona, sino de varios equipos. Mencionaste algo muy interesante acerca de que es una situación y es una problemática que no atañe solamente a Colima, sino que atañe a un nivel nacional y evidentemente a todo el mundo también. En este sentido, la pregunta es, ¿cuál es el principal aporte o cuáles son los principales aportes que tiene este libro? Tuve la oportunidad de estar leyendo el contenido y veo que se habla desde las perspectivas de la educación, desde la ciencia política, en el caso de las políticas públicas para la inclusión y desde luego desde las tecnologías. ¿Cuáles son, en estos rubros, los principales aportes que ustedes ofrecen con este trabajo? Yo creo que el principal desde la parte de presentación del propio libro es la idea de que muchas veces se cree que cuando hablamos de inclusión hablamos de la representación o de enjarar a las minorías y cuando nosotros hacíamos la revisión un poco de la literatura, de estadísticas y demás, nos damos cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que se decía es que entre el 3 y 7% del producto interno bruto se había afectado cuando no se tiene procesos de inclusión de las personas de manera genérica. Ese es uno. Y otro que, en realidad, cuando hablamos de minorías, pues esa es como una forma en que la política pública ha disfrazado la idea de no destinar recursos, de no destinar modificaciones a lo mejor a la ley o hacer diferentes cosas que son necesarias para hablar o de alguna manera disminuir la cantidad de personas que en realidad están o requieren un proceso como tal de inclusión. Creo que ese es el primer aporte a una discusión. Se habla también una parte de las tipologías cuando hablamos también de hablar como dentro de las minorías y, bueno, eso es otro de los aportes y creo que, al menos desde mi trinchera, el más importante es el diálogo multi-interdisciplinario y que, de alguna manera, los proyectos, cuando uno ve el libro, pues tiene un alto componente técnico porque finalmente eso es lo que se busca, ¿no?, con la resolución de la problemática. Pero tiene una fundamentación también sustantiva social que permite entender por qué necesitamos crear puentes entre la parte de la necesidad social y propiamente el desarrollo tecnológico. Entonces creo que ese es otro también de los aportes comunitarias. Muchas gracias, Daniel. Y en este contexto, si nos pudieras platicar, Francisco, ¿cómo estructuraron el libro? ¿Cómo lo decidieron y cómo volvieron estructurarlo? El proceso en sí fue bastante abierto porque empezamos con una idea pero conforme fue avanzado el periodo y fue creciendo nos dimos cuenta la necesidad de que se convirtiera como un... Sí, es una coordinación pero más que nada como una investigación más completa. Abre la primera parte con una revisión de la literatura, un estado del arte en el cual se busca entender hasta ese punto, ya pasé un poco de tiempo, cómo estábamos a nivel nacional y global en términos de tecnología y inclusión. La segunda parte es donde se abre la convocatoria a participaciones de corte académico y de investigación relacionada a tecnología e inclusión y la tercera sección cierra con una reflexión de hasta dónde deberíamos de llegar, que creo que en sí yo creo que es el producto de todo lo demás, que fue reconocer la necesidad de abordar la educación de forma universal con las tecnologías. Eso es creo que el conocimiento que llegamos, de entender que como lo menciona Tania, no podemos dejar la tarea de apoyar a todo tipo de personas solamente a un sector, al gobierno o a las políticas y demás, sino hacer reconocer que desde las tecnologías, desde la academia, desde la educación, desde las instituciones públicas o privadas también se puede hacer algo y creo que la meta del libro no es solamente como presentar ejemplos, sino es buscar de cierta manera como que compilar herramientas que de existir o de estar disponibles en diferentes materias se deberían a normalizar el proceso o los procesos de enseñanza y de aprendizaje para las personas con la educación que creo que es la meta principal que buscamos y esto se prueba en todos los proyectos, nunca es como crear proyectos que separen o lleven a uno a un público que se encierra y se encierra y se encierra solo, sino como que le ayuden a integrarlo y a normalizarlo dentro de la institución misma. Y también a lo mejor si lo planteamos desde un elemento más técnico que en ocasiones tratamos de adaptar la tecnología, la tecnología que ya está desarrollada a la parte de la inclusión, cuando en realidad podemos hablar de un diseño mucho más universal y desde el principio, desde la propia gestión del desarrollo tecnológico pensarlo de manera inclusiva. Y no solamente como para paliar de darme cuenta que tengo en mi aula a una persona con debilidad visual y querer encontrar un mecanismo técnico para hacerlo cuando esencialmente desde el propio diseño tecnológico ya puede estar resuelto. Entonces, como no hacer parches de la tecnología también es otro de los aportes que en los proyectos que se presentan buscamos como que quede evidente y sobre todo por el seguimiento metodológico, por cómo se hizo la problematización, cómo se planteó la solución y también que no necesariamente se requiere una inversión tan sustantiva en algunos casos económica, sino más bien de un diseño creativo y también de una sensibilidad de parte de quienes se dedican a la parte de la tecnología con un enfoque social, con un enfoque de integración. A mí me gustó de este libro algunas frases que por eso pude recopilar. Una de ellas es que las tecnologías de información y comunicación, las que conocemos como las TICS, tienen el potencial de alienar o estigmatizar a individuos con características diferentes, es decir, de aumentar la exclusión. Pero también, en contraparte, las tecnologías de información y la comunicación tienen esa capacidad de favorecer y potenciar la agencia de las personas. Entonces, en este sentido, quiero preguntarles, se menciona también en el libro que el ideal de la inclusión digital no ha sido alcanzado aún. ¿Cuáles son los factores o los principales obstáculos para que este ideal todavía no se alcance? Creo que eso tiene que ver mucho con la realidad como mencionaba también, de que si vemos que la tecnología puede utilizarse como parche y ya nos quedamos con eso y con eso es suficiente, pues quizás el grado que se logre es pequeño o sea suficiente a lo mejor para algunos casos, pero sí como desarrolladores de tecnología y a la vez los que son gestores y personas que se dedican a la política pública, que se dedican a la educación y demás, entre todos vemos que se puede diseñar y desarrollar tecnología que permita que todo tipo de personas la utilicen, entonces es diferente. Y sobre cómo podemos o por qué se dice que la inclusión digital todavía no es suficiente, eso tiene que ver con una de las reflexiones a las que llegamos al final y es reconocer que en términos de inclusión al menos al año de publicación del libro se concentraba mucho en lo que tiene que ver con acceso y accesibilidad, o sea, que las cosas estén y tenga acceso a ellos, pero si reflexionamos en la inclusión como algo que tiene que ir más a profundidad y que la meta de la inclusión no es nada más como decir para que ya no tengas problemas sino verdaderamente integrar a todo tipo de personas en todo tipo de actividades, vemos que debemos llegar a algo que se conoce como inclusión sustantiva y es en eso en ese término de la sustantividad y en lo que implica o lo que conlleva llevar a esa sustantividad que vemos que todavía nos falta mucho, son varias dimensiones necesidades que no están cubiertas para que fuera una inclusión completa. Hablando precisamente de inclusión, hay una parte en la introducción del libro donde se menciona que hay tecnologías diseñadas por personas con discapacidad o para personas con discapacidad y que entre esas tecnologías se incluyen videojuegos educativos, software de comunicación, software para lectura, simuladores y narrativas digitales. Y precisamente la segunda parte del libro habla de casos de estudio. Tania, nos podrías comentar acerca de los casos de estudio que se trabajaron en este libro, alguno que haya sido de tu particular atención. Pues fueron siete casos los que ustedes van a poder encontrar el libro porque el libro además está en formato de hita y dentro de esos hay uno particularmente ustedes que identifican en la Universidad de Colima como espacio que pasa cuando llega por ejemplo un alumno que tiene un problema de visión. Para nosotros es muy común caminar en el campus, ustedes saben el diseño del campus como es, como tenemos árboles pues de repente hay secciones que están levantadas y demás. Nosotros como alguien que puede ver ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos como saltar eso y ya está ¿no? Avanzamos. Pero ¿qué pasa para alguien que la parte a lo mejor de su bastón o la parte inclusive de la propia limitación de la discapacidad no le permite como avanzar? Entonces uno de los proyectos que se trabaja ahí es el de y además nosotros trabajamos también con ese proyecto se llama UVA es un diseño que partió de un proyecto que la universidad tuvo más grande también que se llama MUSE y dentro de eso lo que buscaba era con algo que son como una especie de frijolitos que se llama Beacons de geolocalizarlos en diferentes espacios del campus y eso cuando la persona iba avanzando a través de una aplicación pues que supiera como por dónde estaba ubicado ese es uno de los proyectos hubo otro de alumnos de maestría alumnos de Paco en el que ellos buscaron cómo resolver la parte de la lectura para quien que tiene debilidad visual como lo hacemos ellos diseñaron un atril que a partir también de un elemento pues de lectura en voz alta podía resolver la problemática ponías tu libro había un proceso como de escáner y nosotros ya podíamos resolver esa parte de la problemática son dos de los proyectos que son muy interesantes dentro de los siete hay algunos que están destinados para la parte de elementos donde hay limitaciones de movilidad otros con elementos de visualización y otros inclusive con problemas que tienen algún elemento mental que ya podemos ver no hay uno particularmente que trabaja con el área de matemática entonces los proyectos están destinados a eso y otra de las cosas es que todos los que ustedes van a poder ver en el libro pues son proyectos que de alguna manera estuvieron ya piloteados ejecutados y en todo se encuentra una resolución positiva un impacto positivo para las personas con quien se piloteó muy interesante lo que nos comentas porque para nosotras y nosotros es muy común pues por ejemplo aquí tenemos un árbol muy bonito pero vemos que las raíces levantan a veces las banquetas e incluso a veces es difícil a veces tropezamos ahora pensándolo como una persona con discapacidad el reto tremendo que debe de ser y creo que eso también nos ayuda a poder sensibilizarnos y a poder ser conscientes de que todos y todas somos diferentes pero en esas diferencias está la igualdad somos iguales como dice la frase somos iguales porque somos diferentes pensarnos desde ese punto y algo que me llama la atención es que bueno este libro se gestó en el año 2019 y en el año 2020 en noviembre salió la versión digital pero como sabemos en el año 2020 vino un pequeñito periodo llamado pandemia que cambió la vida radicalmente en algunos casos y en muchas de las atmósferas de la vida desde lo que hacemos en casa la forma de trabajar la forma de estudiar la forma de comunicarnos en este sentido quiero yo preguntarte Francisco a partir de la pandemia y todos esos cambios tecnológicos que tuvimos en el área de inclusión para estudiantes con discapacidad cuáles fueron esos saltos de calidad que dio a la tecnología para resolver problemas que quedaron expuestos a la luz de la pandemia bueno bien como lo mencionas hubo un cambio por así decirlo la sociedad se puso en pausa por el momento y tuvimos que migrar a diferentes entornos para poder de cierta manera sobrellevar los procesos en el caso de que tecnología empezó a desarrollarse durante la pandemia por ejemplo que apenas estamos viendo los resultados apenas están saliendo nuevos dispositivos como los visores de la realidad aumentada y demás entregencias artificiales obviamente ustedes estarán conscientes del impacto que han tenido y sobre qué o cómo han impactado en la parte de la inclusión como tal creo que todavía no se ha visto el impacto que han tenido sin embargo lo que sí es que a raíz de la pandemia se evidenció todavía más creo que los usos potenciales que pueden representar las tecnologías en pro de los procesos de diseñarse y de aprendizaje y de diferentes actividades entonces creo que si bien lo que al final de 2018 y 2019 estábamos queriendo apenas ponerse el papel la pandemia con lo que puso el acelerador nos aventó en un momento en el cual nos damos cuenta de lo mucho que podemos aprovechar la tecnología y creo que algo de lo que estaba mencionando anteriormente de los proyectos que se tuvo es que bueno una particular de todos es que son proyectos que se hicieron con pocos recursos todos que de hecho todos ellos estuvieron funcionales por un momento en el campo central y que todavía se pueden rescatar pero creo que es la realidad de que la tecnología puede seguir avanzando en lugar de que la veamos como una ola que nos va a llevar a mejor verla como una vía de transporte hacia un lugar distinto y bueno una reflexión que me gustaría también pedirte Tania es como el libro también dio la luz de forma impresa en el año 2022 ha pasado un tiempo en los que seguramente ustedes han recibido comentarios retroalimentación es decir quiero preguntarte cómo ha sido la recepción de este libro entre colegas entre expertos y expertas y entre estudiantes y la población en general bueno lo primero es que la suerte de participar o el libro fue a la feria del libro eso también da como otro nivel de visibilidad creo que la recepción es como muy variada porque la mayor parte de personas que participan en el libro pues vienen del área por ejemplo de la técnica digamos entonces ellos tendrán una observación de cómo por ejemplo varios de los proyectos son desarrollados por quienes en su momento fueron estudiantes entonces eso de alguna manera inspira sobre todo en las áreas técnicas para que vean cómo podemos tener ejemplos de proyectos que se desarrollen con bajo presupuesto y eso de alguna manera también ver cómo poder documentar porque hay mucha gente que desarrolla a veces cuando estamos en la escuela desarrollamos muchos proyectos pero poco los documentamos entonces el primer punto es esto que se llega a una documentación que a los mejores estudiantes de postgrado en su momento pueden darse cuenta del impacto que un proyecto que empieza como una idea para una asignatura se convierte en un proyecto que tiene el potencial de una resolución del problema social eso por un lado por el otro también creo que abre la idea de las complejidades también hay que reconocerlo de tener que escribir un texto desde diferentes perspectivas ponerse de acuerdo con alguien que por ejemplo piensa la problemática desde no sé un aspecto a lo mejor más de una fundamentación social quien piensa el proyecto más desde la parte de desarrollo también eso nos dimos cuenta de la importancia de tener un diálogo colegiado y otro tercer punto es que al menos para nosotros todavía estamos en la discusión estamos desarrollando trabajando en un modelo actualmente y otra de las cosas que queremos también dejar como en claro es que hoy que hablamos de inclusión pues vemos la palabra nosotros ahí de manera como aislada nosotros nuestra propuesta es de inclusión sustantiva que es otra de las cosas que trabajamos de inclusión sustantiva dentro de nuestra propuesta habla no solamente de una resolución de un problema de manera inmediata sino de una detección temprana de una posibilidad de identificar las problemáticas adelantarnos a esa parte y también como un trabajo colaborativo pues creo que esos son los tres elementos que de alguna manera abonan al libro y que también hay que reconocerlo como en su momento y como bien lo comentas pues ahora tendría que haber una versión 2.0 a raíz de la pandemia a raíz también de lo que ha ocurrido con la parte del surgimiento de los modelos GPT y de todo pues tiene que haber también un replantamiento eso también es una de las cosas que podemos rescatar ¿Cómo es que un proyecto termina siendo una semilla en realidad porque todo el libro es sembrar un pequeño bolito y no sabemos hasta dónde va a crecer pero creo que eso puede ser la propuesta para nuevos proyectos como lo mencionas Francisco quiero preguntarte ¿qué le dices tú al público a nuestro público que tenemos el día de hoy? ¿qué le dices de por qué sería recomendable leer este libro? Una de las metas que nos planteamos al comenzarlo fue decir que este nivel de ciencia de la ciencia de ser económico quizás en Europa en Asia en Estados Unidos en Canadá es muy común desafortunadamente en español no tanto y es algo de lo que nos propusimos comenzar a cambiar entonces para quienes estén pensando en el siglo o no independientemente en qué formato lo vayan a leer es que tengan sepan que es una obra que a nivel de calidad de los procesos de la reacción de todo está muy cuidado para ser competitivo frente a cualquier obra de la misma naturaleza en los idiomas otro segundo punto que diría es que como menciona Tania es de que no viene de una zona vertiente es un libro que debe de diferentes áreas de conocimiento que fue el producto de trabajo de dos personas y de docenas de personas de diferentes áreas y que aunque ahorita lo veamos como de 2019 o 2020 en realidad la presenta años y creo que si bien la pandemia a lo mejor cambió un poquito el calendario como se tenía originalmente pensado creo que el hecho de que casi cinco años después sigue dando de qué hablar de un tema y como menciona Tania que es una seguilla esperemos que quien no lea les deje la conseña correcta que lleve al fruto al menos de reflexión y de decir digamos pensar que las tecnologías pueden usarse para muchas cosas no solo para mejorar actividades sino también para mejorar la calidad de las personas y que se sigue trabajando porque en el caso de Paco por ejemplo también desarrolla juegos serios entonces también ha habido una intervención de sensibilización a veces no solo es propiamente el desarrollo tecnológico o el ver la herramienta y que resuelva también tiene que ver con un asunto de visibilizar y eso es algo que todos todas tenemos una responsabilidad desde la formación universitaria de tenerlo entonces reconocer el problema es visibilizarlo y cuando visibilizamos un problema entonces todos nos empezamos a ser responsables una de las cosas que también nosotros buscamos es un enfoque como multistakeholder que es una noción de no solamente que sea desde la parte académica desde la parte de las políticas públicas desde la parte del granito que cada quien pueda poner entonces si ustedes desde sus áreas de conocimiento que ahora mismo en las que se está informando reconocemos que es un problema que es un problema social que es un problema colectivo las soluciones no solamente van a ser ricas sino que van a van a ser empujadas hacia la política pública hacia los tomadores de decisiones y la gente que probablemente pueda realizar cierto tipo de inversiones donde se requiera entonces esa parte también de darle secuencia es muy muy importante y ahora mismo vemos un libro pero en realidad como ese Paco son años de trabajo antes y son años de trabajo posterior y seguirán seguramente siendo muchos muchos años más de trabajo entonces eso también es una invitación un poco elocuente o también como lo quieran ver si lo quieren ver desde esa perspectiva escrita y hacia donde también podemos abonar desde nuestras áreas de conocimiento y sin duda mientras los temas de inclusión afortunadamente van ganando terreno en la agenda pública este libro y estos temas tienen muchísimo por decir podríamos decir que se trata de un libro Génesis que puede dar muchas vertientes de trabajo muy bien para encaminarnos hacia el final de esta entrevista y de esta presentación quisiera preguntarles a alguno de los dos si pudieran contarnos alguna anécdota algo que haya sucedido algo curioso que haya sucedido en la elaboración de este libro ya sea antes durante o después algo que algo que recuerden y que nunca se les va a olvidar pues hay varias pero una es pues creo que la parte de la cuando es que el libro ya está listo como borrador para ser publicable esa es una y eso parte de homologar la redacción porque imagínense sentar a quienes vienen del área técnica con quienes vienen del área social con quienes a lo mejor ya tienen experiencia de trabajo en esto y quienes es como su primera vez escribiendo ese fue el primer desafío y otro al tratarse de un libro con tantos autores pues eso también implica un registro muy particular entonces ahí tenemos otro de nuestros hallazgos por eso van a ver que el formato de publicación del libro aunque lo empezamos a trabajar en 2019 está en 2020 y después por eso tenemos la salida en 2022 juntando también por eso al tratarse de un libro con tantas personas el poder todos hablamos español pero el tener que ponerlo como en un mismo formato con una misma salida con una misma idea con un objetivo pues imagínense que es como sentarse con sus compañeros hacer un trabajo en equipo y donde todos tenemos que trabajar entonces de aquí hay que convencer a uno de que el otro entiende la idea de que hay que identificar su aporte entonces eso pasa aunque hay varias muchas de las personas son expertas en su área son pioneras en algunos casos pues de todas maneras se ponemos de acuerdo pues lo que sigue siendo como cuando vamos a resolver Francisco ¿Alguna anécdota? ¿Qué es tu memoria? Pues más que anécdota el hecho de que reconocer que resolver un problema no lo hace una persona sino lo hace una comunidad o una sociedad o un grupo entonces creo que trabajamos mucho en establecer lazos en crear legido social en vincularnos con diferentes dependencias hubo diferentes facultades dentro de la universidad que nos abrieron puertas hubo diferentes directivos trabajadores maestros alumnos alumnos con discapacidad especialistas educadores la verdad es que por cada capítulo casi que se ocupaba por cada página la verdad es que detrás hay mucha gente entonces lo que se ve es la punta de la isla y lo bonito es que de toda esa gente que está vinculada consta de que muchos de ellos pues ya están se pueden aprovechar pues lo que aprendieron en el proceso y muchos los lazos siguen todavía y pues creo que es lo padre como darse cuenta que este tipo de ejercicios digo como academia está padre porque te sirve para tus publicaciones pero como persona te sirve para crear comunicaciones que bello concebir un libro como un acto de comunicación humana de lazos de vista y si no tienen así a la mente a lo mejor una anécdota pero seguramente leer este libro nos va a dar una idea de como podemos también ser mejores compañeras mejores compañeros mejores hermanos hermanas o mejores seres humanos siempre pensando en que todas y todos somos diferentes todas tenemos diferentes capacidades o habilidades para desarrollar ciertas actividades y creo que eso nos ayuda mucho para abrir la mente dice esa frase que la mente es como un paracaídas solamente funciona cuando se abre y creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene este libro por último Tania alguna reflexión final una reflexión que nos quieras dar alguna invitación a la lectura para este libro pues una que lo lea que lo revise porque no sé de qué áreas están acá son de bachillerato licenciatura y qué están estudiando nutrición por ejemplo es una de las cosas todos acá son nutriólogos ok y de este lado letras por ejemplo la visibilidad de los temas desde la parte de la escritura en su caso desde elementos también que se pueden paliar de ciertas problemáticas desde la parte de la alimentación es otra y otra también se imaginan cómo podrían contribuir ustedes con una obra como esta o con una idea de la parte de ser inclusivos desde el square bueno yo estoy en la modalidad y veo muchas personas que tienen capacidad como pues no tienen la pieza o no tienen la vista entonces supongo que es una herramienta que sí les puede ayudar entonces mi reflexión en torno es todos estamos a uno o dos espacios de convivir con personas que tienen una necesidad de un diseño inclusivo de esta naturaleza entonces el uno es visibilizar ya les decía al principio reconocer que existe la problemática y otro en el caso por ejemplo de letras el escribir al respecto el de alguna manera también visibilizar las historias es importante entonces cierro con esa parte hay que reconocer hay que primero reconocernos en los otros y ver a partir de eso las diferencias cuando la reconocemos pues es más factible que podamos trabajar de manera colegiada y eso también gran parte de los problemas que existen ahora mismo en el mundo pueden ser resueltos solo si lo hacemos de manera colegiada y la generación de comunidades comunidades vivas y responsables socialmente responsables pues es un elemento también prioritario y no lo vean como algo lejano nosotros en algún punto estuvimos sentados de aquel lado y el reconocimiento de esas diferencias o el observar todo eso es lo que hace que desde acá tengamos también hoy por hoy como la idea de responsabilizarnos y de visibilizar el tema entonces en unos años más pues los esperamos a lo mejor para que contribuyan con nosotros para que colaboremos de manera eso colegiada en las problemáticas y precisamente puede ser también el génesis para que ustedes se integren a los equipos de investigación como bien lo dice Tania están muy cerca también de estar en el mundo ya profesional y bueno que bueno que están aquí que bueno que estamos conociendo este libro y estos temas bien pues me gustaría agradecerles mucho Tania Francisco por su presencia por esta presentación por el trabajo que hicieron antes durante y que están haciendo ahora en pro de la inclusión para estudiantes con discapacidad también quisiera agradecer a la Dirección General de Publicaciones que es el lugar donde este libro pudo también ver la luz a las editoras a los editores que formaron parte también del equipo este libro tiene un diseño de Lizeth Maricruz Vázquez Viera de la Dirección General de Publicaciones también el cuidado de la edición y la maquetación estuvo a cargo de José Luis Ramírez Moreno y creo que también es parte de ese equipo interdisciplinar que hace imposible que una publicación vea la luz y bueno recordarles que está la edición digital también está la impresa y la edición digital la pueden descargar desde la página de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Colima ustedes pueden ingresar www.ucodmx diagonal publicaciones en línea y van a encontrar este libro y otros más que se han estado presentando aquí en UDC Libros y que tenemos una programación también pues muy extensa el próximo marzo por ejemplo tenemos la presentación de un librito muy bonito ilustrado que se llama Luna Nueva de la escritora Sofía Orozco así que también están invitados a venirnos aquí a Corazón en Casa estamos en Casa y se siente ese ambiente es un lugar muy bonito así es que desde la Dirección General de Publicaciones agradecemos mucho la participación de nuestra invitada de nuestro invitado y de quienes nos escucharon en esta emisión de UDC Libros así como el apoyo y las ganas de todo el personal que hizo posible esta transmisión la de María Ramírez Claudia Díaz la transmisión también el agradecimiento no olviden seguir nuestros canales oficiales de Radio Universo 94.9 Radio Online en Universo .ucol.mx en Youtube como arroba universidad de Colima TV todo junto sin espacios y en redes sociales como Facebook Instagram y TikTok de la Dirección General de Publicaciones que están apareciendo en su pantalla o que lo encontrarán en la descripción de dos videos recuerden que estamos transmitiendo en vivo y que este mensaje va a llegar a más público así que es la oportunidad de tener una apertura mucho mayor muchísimas gracias pues a todas y a todos por estar aquí UDC Libros es una coproducción entre las direcciones de publicaciones radio y televisión universitaria como parte del programa de difusión y promoción de la lectura te esperamos en la próxima edición de UDC Libros de la idea al libro ¡Gracias!